Bienvenidos a la vida moderna de rojo, yo soy rojo Bienvenidos a este su canal amigos de la vida moderna de rojo Y hoy tenemos un capitulo mas de la cocina de rojo Y miren les vamos a preparar para todos los que vieron el video del emparedado al estilo rojo Me estuvieron preguntando que era ese aderezo o el dip que le echaba yo encima a mi emparedado al estilo rojo Y es un aderezo, si se parece que es un aderezo o una salsa Que la preparamos con espinacas, ahí les explique que era de espinacas Pero muchos nos estaban preguntando que como, que como, que como Pues bueno, les voy a enseñar a preparar este rico aderezo de espinacas Que lo pueden ocupar para espagueti, lo pueden ocupar para los emparedados al estilo rojo Lo pueden ocupar hasta para una ensalada Lo pueden ocupar también para lo que ustedes gusten y manden y saben delicioso de verdad Vamos a ver como lo preparan Y miren, lo único que ocupamos para ese delicioso manjar que nos sirve para acompañar muchas cosas Únicamente ocupamos obviamente espinacas Un diente de ajo Vinagre blanco Aceite de oliva Pimienta Y sal de mar Es lo único que lleva Es lo único, lo único que lleva Y van a ver que fácil es prepararlo Esto es súper fácil, súper rápido Y miren, lo que vamos a hacer es ocupar un... Bueno, yo estoy ocupando un fresquito donde cabe mi procesador Miren, si no tienen algo así No se preocupen, lo echan todo en su licuadora Y queda exactamente igual Yo lo voy a hacer aquí porque aquí mismo lo voy a guardar Y de aquí mismo lo voy a usar para servirlo a lo que se lo vaya a echar Yo creo que hoy en la noche me voy a hacer un empareado Aprovechando que hacemos esto porque está buenísimo Y está súper sencillo Miren, lo primero que hacemos Tengo aquí vinagre blanco Son más o menos unas tres cucharadas de vinagre blanco Tres a cuatro Dependiendo la cantidad que vayan a hacer Vamos a agregar el vinagre Y tengo aquí aceite de oliva Si es algo de aceite, son más o menos unas cinco cucharadas Le voy a agregar la mitad primero Un diente de ajo Un diente de ajo Se lo agrego Y nuestras espinacas, ya que las tienen bien limpias, desinfectadas Las vamos a ir arrancando de donde nace la hoja Y con las mismas manos las vamos a ir troceando Para empezar a agregarlas Bueno, ya agregamos algunas Vamos a echarle más, pero tenemos que ir por partes Entonces, ya que lo tenemos así Tengo sal de mar Le voy a agregar un poquito de sal de mar Miren, con tanta humedad que hay La acabo de moler y miren, ya está toda pegada Hay muchísimo humedad ahorita por la lluvia Entonces le agrego un poquito de sal Y le agrego pimienta negra Y aquí le vamos a empezar a dar Con nuestra procesadora Si no hacen su licuadora pueden agregar Todos los ingredientes de una a la vez Y licuarlo Entonces, metemos esto Y le empezamos a dar Bueno, ya procesamos la primera parte Y esto nos va a ayudar a que las demás hojas de espinaca Se nos revuelvan mucho mejor Ya que las estoy haciendo con la procesadora Les comento, si lo hacen en su licuadora Lo pueden agregar todo de una sola vez Y entonces, sí, aquí ya le retacamos Bien, bien, bien la espinaca Tiene que llevar suficiente espinaca Porque la espinaca es la estrella En este aderezo Entonces, tenemos que agregar, agregar Y agregar Yo creo que le voy a poner casi la mitad Si no es que un poquito más De este ramito de espinacas que tengo Acuérdense de cortarlas De donde empiezan a ser la hoja No hay que agregar los tallitos Para que no nos quede muy fibroso el aderezo Porque los tallitos tienen como mucha fibra O sea, es un poco más durito Y no se alcanzan a deshacer Entonces, agregamos así Y yo creo que otras tres hojitas más Agregamos Agregamos el resto del aceite de oliva Y le volvemos a dar Aquí voy a aprovechar Que saco mi procesadora Y lo voy a probar Para ver como nos quedó de sal Le falta sal Lo voy a dejar en el video Para que se rígan conmigo Y la producción se burla de mi Cada que pasa algo así Me cayó la sal Bueno, no importa Le agregamos sal de la que nos cayó Cuando se les cae la sal Se la agregamos Tiene que ser muy importante Este paso Si no lo hacen No les va a quedar bueno Tienen que hacer como que se les cae la sal Y lo que les cae en los dedos Se lo echan Es parte fundamental En esta pequeña receta Acuérdense que esto es al gusto La sal y la pimienta La vamos a agregar al gusto Y le vamos a dar Un último shake Para que ya no haya accidentes Huele bien rico Y les digo Lo pueden ocupar Para un sin fin Pero sin fin de verdad De cosas Que rico huele Esto con el emparelado Al estilo rojo Con una ensaladita Pueden hacerse No sé Una pechuguita Así asada nada más No le echen Ni siquiera sal Ni nada Porque esto le va a dar Todo el sabor Hacen una pechuguita Y le echen un poquito De esto encima Y de verdad Vamos a probarlo Ya quedó listo Nuestro aderezo Nuestro di ¿Saben que estaba pensando ahorita? Que hasta para las alitas Las alitas que hemos hecho En el canal Si no las han visto Tenemos dos videos Los invito a que las vean Tenemos unas alitas Al estilo rojo Y un blog de alitas Al estilo mago Que también Si les ponemos Un poquito de esto Ha de ser Delicioso Chequen Vamos a ver Que hasta le quedó Muy bien Ay esta me dolió aquí Ay que rico sabe Para cualquier cosa amigos Una ensalada Les doy un pollo Al emparedado Estilo rojo Si es muy rico Prepárenlo de verdad De verdad prepárenlo Les va a encantar Y bueno Pues ahí está Para todos los que me lo pidieron Para todos los que preguntaron ¿Cómo hiciste tu aderezo? Yo les cumplo Espero que les haya gustado Ya saben si te gustó Regálame un like Suscríbete a nuestro canal No olvides que es en el botoncito rojo Que dice suscribirse Y también no olviden darle a la campanita Porque ahí Si le pican a la campanita Les va a llegar una notificación Que da que nosotros Subamos un video nuevo Recuerden que también Tenemos página de Facebook Si lo preparan Mándenos un apocito por ahí Con su aderezo Y nosotros Con mucho gusto Si ustedes nos lo permiten La vamos a publicar Y así Llegamos al final de este video Espero que les haya gustado Ya saben que Esta es la vida moderna de rojo Yo soy rojo Y nos vemos la próxima Bye